Taller de conversiones a gas, Roy Nilsack, conversiones a GNV y GLP de tercera y quinta generación, certificación anual, revisión de cilindro, venta de motores de importación en Toyota, Nissan y otros, cajas automáticas, mantenimiento en general, limpieza de inyectores y mucho más. Visítanos en nuestros dos locales totalmente renovados. Avenida Próceres de la Independencia 3948, pasando el Poder Judicial, y en la Avenida San Martín 585, Canto Rey, teléfonos 990-267842 o 994-985331, Taller de conversiones Roy Nilsack.